¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy el Smallman, disculpen por no haber subido videos, he estado un poco ocupado Pero bueno, acá les traigo un nuevo contenido de Clash Royale Sí, exacto, como saben, y sí, como saben, tengo mi lista de reproducción en YouTube, no tengo YouTube Premium Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a abrir nuestro cofre de oro, nos da 141 de oro Nos da nuestro comodín, no nos sirve mucho porque no tenemos tanto oro Vamos a cambiar de canción, queremos una canción inspiradora Ahora vamos a ver esta, vamos a ver qué tal está, ok, vamos a poner ya en práctica Digo, desbloqueó nuestro cofre de plata Ok, vamos directamente contra Bravo Mao, vamos a darle buena suerte a Bravo Ok, tenemos a los videos Nos da gracias Por lo que veo tal vez sea un mazo de 2.6, se los dije, un mazo de 2.6 Ahorita van a ver cómo se le gana un mazo de 2.6 Ok, nos lleva ventaja en eso Ok, ahí le defendemos bastante bien Eso sí, si van a poder contra un 2.6, jamás, jamás se gasten así sus hechizos Por ejemplo, vamos a hacerle acá un predict Ok, no, no son 2.6, yo creía que sí Pero hacemos bastante daño con nuestro monta Vamos a ver qué prosigue ¡Qué buen predict! ¡Qué tronco táctico! ¡Chulada, papá! Lo hizo por su ex Supongo que por eso Ok, vamos a lanzarle otro espíritu de hielo Ok, vamos a ponerle ahí nuestros esqueletos Le defendemos bastante fácil Yo no he visto ninguna estructura de parte de él Así que vamos a hacerle acá Espero que le haga un buen predict Y hijo de la Ok, vemos que sí tiene su cañón Ahorita nos empieza a hacer el BM Vamos a darle corazoncito Y le regresamos al BM Vamos a activarnos torre Me activo torre Falló en la activación de torre ¡No puede ser! Ok Ahí no llega su monta No llega para nada Empezamos con el elixir por 2 Ok Vamos a ver si logro hacer un breve predict Acá ¡Aaah! Ok No fue bueno el predict Fue pésimo, pésimo Vamos a hacer otra desactivación de torre Vamos a poner acá Ok Para evitar más daño De lo que podríamos tener Vamos a lanzarle nuestra bola de fuego Porque la verdad es molesto Tener una lanzafuegos en ¿Cómo se llama? Pues ahora sí que la tenga ahí Ahí presente Ok Vamos a poner acá el cañón Que buen predict Muy bueno En serio muy bueno No lo voy a juzgar Vamos a hacerle un predict Por acá Ok Volvió a fallar ese predict Le defendemos ahí Acá vamos ganando Vamos a darle Digo buena Buena partida Y le damos nuestro corazoncito Ok Está como que fea Las canciones están algo feas No voy a decir que Bueno Todavía los anuncios disculpen En serio Pero bueno Vamos a seguir No voy a ir contra quien Me toca Me toca contra Chefinator Vamos a darle a Juanito Vamos a darle Buena suerte a Juanito Ok Tenemos Somebody's a love No gracias Ok Nos lanza Su pancakes Ahí le defendemos Eso bastante fácil Vamos Con una Ventaja Una breve Ventaja Ya tengo en ciclo Otro cañón Ok Ok No No me activé Torre Lamentablemente Pongo Acá Esos Larribots Y ese Breve espíritu Por si acaso Nunca se de más Una bola táctica Y me activa Torre No sé si con eso Me da a entender Que se rendió No veo que Ok No No se ha rendido No se ha rendido Tengo Tal vez Tal vez Ya tenga el espejo Vamos a darle ahí Supongo que ya tiene el espejo No hace nada Para defender Tal vez Me quiera tirar Otro Otro Gigante eléctrico Pero Vamos a evitárselo Ok No sé si Se acaba de rendir Creo que ya se le envió Ok Juanito Se acaba de rendir Ya tenemos la partida Ganada Ya vamos a hacer Ya Nuestro ataque Definitivo Vamos a hacerla acá Nos remonta Ya nos Vamos a tener piedad Si se acaba rindiendo Juanito Que fácil fue esta partida Contra Gigante eléctrico Ok Va a ser otra partida Ganada Contra Quien Contra Chifan Chifani ¿Qué? Chifinator 117 Vamos a darle Buena partida Porque somos Gente con modales Ok Así que Vamos a darle A la tercera partida Ok Valvin Nuestra racha Valvin Nuestra racha De victorias Contra No lo voy a intentar Largo Vamos a darle Buena suerte A A esta personita No sé Con qué me va A dar Me da Ese Emote Supongo que Es Si El típico Mazo Ok Ahí lancé Bien eso Ahorita la cámara Que tengo Ahora la cámara Que me da Cada vez Fue el teléfono Acá me va Me va a dar Muchísimo valor A esta bola de fuego Ok Muy bien Muy bien Muy bien Le ponemos con éxito No puede ser Nos acaban de hacer Bastante daño Nos acaban de hacer Bastante daño Ok Vamos a quitar Vamos a poner esto acá Para ver mejor Uy papá Que buen predict Le acabo de hacer A este jugador En serio Ok Vamos a empezar Con esto Eso va directo A torre Ahí Ok Vamos a ver Cómo nos vamos A poner Nuestro Golem Para darle Un breve Paseo A su ¿Cómo se llama? A su español Ándale A su español Vamos a darle Vamos perdiendo Muy pero muy Muy feo Vamos a ver Cómo nos va Vamos a darle Nuestro espíritu Uy Ok 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 No logra Darnos ahí Sé que ya tiene En sitio Otra vez Su guardia De duendes Ay No 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 Ok 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 Eso es malo Eso es malo Acá estás No logramos hacer nada No logramos hacer nada Vamos a hacerle acá Un predict Ok 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 Nuestro monta Logra dar Un poco De golpe Ahí ya la partida Está muy Muy perdida Contra Lockbait Y todo porque Me hizo Bastantísimo Daño Ok Vamos Acá Me dio Mucho Valor Mucho Valor Otra vez Otra vez Un tronco Táctico Que pasó Ahí Señores Eso Ya Acabo Perdiendo Acabo Perdiendo Contra Lockbait Me hace BM Vamos a darle Bien jugado A nuestro querido Amigo Que no sé Cómo se llamará La vida real Ok Vamos aquí Nada mal Nada mal Le hice muy mal A la técnica La verdad Vamos a darle Buena suerte A nuestro querido Amigo No sé Cómo se llamen Ok Vamos a ver Contra Jeje No sé No sé Que sea Este Querido Hombre O Mujer No lo sé La verdad Nos lanza A su Venezolano Gigante A rey Venezolano Ah no Rey Venezolano No es Todavía Vamos a lanzarle Acá A nuestra Feminista Ahí Nos acaba De dar Valor Ahí Nuestra Feminista Le va a Tocar Una Bomba De Irak Ok Bueno Por el Mundo Creo que Mejor No hago Chistes De ese Tipo Porque Como bien Saben Ahorita Ya está Como que Feo El tema De Ucrania Rusia En serio No Creo que Mejor Ok Tiene Espejo No me Esperaba Eso Me Va a Ser Difícil Llegar Entonces Pero Ya Le tengo En ciclo Otro Montapuerca Ok Acá Tenemos Otra Vez Su Dragón Eléctrico Nos Pega No 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 Ok Le acabo Matando A su Dragón Eléctrico Y a su Patricio Es su Mazo De Patricio Supongo que Ha de Tener Su Barbaros De Elita Aunque Lo Dudo Porque Ya Tiene Ahí Su Venezolano Gigante Ok Ya Acaba Poner A su Ok Le ponemos Ahí Nuestro Cañón Vamos A ver Cómo Nos Va Eh Me Voy A Guardar Este Tronco Ok No Le No Le No Le Di Muy Mala Muy Mala Muy Mala Muy Muy Mala Vamos A darle Ahí A eso Para Que No Tenga Tanta Defensa Ok 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 Se Me Va A Complicar Se Me Va A Complicar Acá Se Me Va A Complicar Acá Me Va A Arreglar Muchísimo Elixir Pero De Que Me Va A Servir Todo Ese Elixir Ok 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 Hijo de la No me di cuenta Que eso estaba rayo Acabo perdiendo Acabo perdiendo Lamentablemente Bueno amigos Eso ha sido Todos No me di cuenta De eso No me di cuenta Que se había rayo Pero no Acabo perdiendo Amigos Ya saben Que si les gustó El video Darle un like Suscribirse Si aún no lo saben Y compartir el video Para que le llegue a más personas Y Disfruten Del propio contenido Incluso También Aprender Un poquito A jugar El 2.6 Nos vemos En el próximo video